La institución educativa Lusitania Paz de Colombia es un megacolegio construido con recursos del gobierno nacional. Una de las metas que tiene este megacolegio es ir fomentando y fortaleciendo el tejido social. Me imagino a mis hijos ahí llevándolos todos los días y en un futuro que mis hijos se gradúen allá y me imagino muchas cosas. Representa la oportunidad para educarse niñas, niños, jóvenes de sectores vulnerables de la población de Medellín que en su mayoría son desplazados y están habitando la ciudad de la Nueva Occidente. Yo quiero que esto también llegue a todas nuestras ciudades, que esto llegue a nuestras costas, que llegue a todos los niños colombianos. Se perfila como un colegio donde la ciencia, la tecnología y la innovación sean el fundamento para desarrollar el plan de estudios. Además de que va a tener una medida técnica en textiles. Con sinceridad, con sinceridad, yo soy una de las personas que me siento más agradecido que cualquiera. ¿Por qué? Porque siempre he tenido como una disolida hacia mi hijo de que siempre sea algo en la vida. No que nos quedemos estancados como muchos que no quisimos estudiar, no tuvimos esa oportunidad. Y sé que gracias al presidente y a todas esas personas lo va a lograr mi hijo. Nos están cumpliendo, en realidad nos están cumpliendo. Está muy lindo el colegio, estoy muy feliz, gracias por el colegio.